Seres mitológicos Chaneques Los chaneques, son criaturas de la mitología mexicana, son entidades asociadas al inframundo cuya principal actividad es cuidar los montes y los animales. Aspecto Se cuenta que tiene el aspecto de un pequeño hombre o mujer, también se afirma que son personas de aproximadamente un metro o metro veinte, tienen los pies al revés, el cuerpo deforme, poseen cola y carecen de la oreja izquierda, otros aseguran que tiene el rostro de niños, se cuenta que son personas de corta estatura, enorme cabeza y piel color chocolate, Pero la descripción más extendida es la que refiere que parecen niños pequeños que adoran las travesuras. Habitar Estos seres habitan los bosques y selvas, cuidan de manantiales, árboles y animales silvestres, también se les conoce como seres que habitan en lugares peligrosos y oscuros, están dispersos por diferentes ubicaciones de México y en cada lugar tienen un diferente comportamiento, volviéndoles desde lo travieso hasta lo malvado e incluso pueden castigar a personas adulteras. Se cree que son capaces de asustar a la gente y hacerles perder su tonalí, espíritu, lo que si no es corregido mediante un ritual destinado a recuperar el tonalí perdido puede ocasionar la muerte del individuo, en la actualidad, en el sureste de México, Los chaneques son espíritus traviesos con aspecto de niños que esconden cosas y se aparecen a la gente distrayéndolos para hacerles perder el camino o desaparecerlos, una creencia popular era la de usar la ropa al revés, cuando caminaba solo por el monte esto para evitar que los chaneques lo atraparan y se lo llevaran, pero también se cuenta que ellos pueden dar riquezas a los hombres. Gracias.